¡Hola amigos canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, mira que espero que lo tengo que paro y que mentirlo en el enchufe, pero bueno, muy contento que hayan en el mundial, 6 medallitas, 6 medallas, gracias a todo el que me está apoyando, estoy aquí en la tienda del canario, aquí sacando vuestros pedidos, que muchas gracias, también resolviendo la incidencia, que cada vez son menos, el que tenga incidencia conmigo, sabe que tiene cero problemas, que muchas gracias, tenemos una retención, pero que ya está todo solucionado, vamos ahí, estamos a todos los clientes, todos los clientes, todo, pasta gratis, es decir, papilla gratis, libro gratis, sea cual sea, a todo el mundo, así que aprovechad. Os voy a dejar los pajaritos, los campeones del mundo, por lo que veáis, ha sido para mí una temporada maravillosa, he cogido el Reggio Emilia, que sería la Champions, he cogido la Liga, que sería el Campeonato de España, y he cogido el Mundial. Ahora, puedo decir, que ahora mismo, pues no lo digo de chuleo, nada de nada, que soy ahora mismo de los alas blancas, uno de los mejores criadores del planeta Tierra, uno de los mejores, obviamente siempre hay que tener. Con esto no soy ni más ni menos, yo voy a seguir siendo, pues Francisco Burgo, el tío más sencillo, que soy más sencillo que las instrucciones de un chupete. Para que veáis, que soy más buena gente de lo que creéis, que el que tenga el Reggio Emilia conmigo, nada más que me escriba, que hable, y yo lo soluciono, ¿vale? Y para que veáis, y ahorro un domina, que lo sepáis, que madre mía que pelo tengo. En fin, señores, os dejo los paritos, muchas gracias, esto es por ustedes, ustedes me den la fuerza, cuando me veis, ustedes me den la fuerza para seguir criando paros, y estoy súper ilusionado. Muchas gracias, muchas gracias desde la piñata a ustedes, y ya sabéis, la tienda del canario, pues está por mí, que después os ayudo en todo lo que queráis, que tengo millones de whatsapps, y disculpad, y a todo el mundo le estoy contestando. Mirad, que tengo dos móviles, aquí están, que ahora, cuando yo te esté editando vídeos, me voy a poner a contestar a todos ustedes. Muchas gracias. 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 Thanks. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.